Policía Nacional, Guardia Civil, habrá calles cortadas con algún elemento movible, algún camión de algún tipo o algo, porque la alerta lo requiere así, de acuerdo. Y es verdad que a partir de una cierta hora entrarán los vecinos y ya luego se corta afluencia de coches. Entrarán los de fuera, por supuesto, pero una vez que se acabe el aparcamiento ya tendrán que aparcar fuera del pueblo, cuando ya no haya más sitio. Claro, San Lorenzo tampoco es tan grande, no tenemos tantos aparcamientos. Entonces, por eso les digo que casi mejor ir en Guagua, de acuerdo, porque a la hora de salir del pueblo en ciertos días, casi mejor subir y bajar en Guagua.